Comerciales rarísimos de videojuegos. ¿Qué mierda es esto? ¿Cuántos miembros, por dios? ¿Qué bueno es recordar buenos tiempos con caricaturas que veía de niño? ¿Esto es algo de YouTube Kids otra vez? Una vez más, no, ya no quiero ver eso. La atractiva y bella mona de Alisa. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Rico es un enfermo, Vanegh ese. ¿Cómo que rico? Robofílico, o como se diga. Que rico, pero que raro. ¿Eso salió en la serie? El primer video que vi, además del canal principal y escondida en los del Play, fue el Iceberg de los Furros, sabía en lo que metía TDYU Crash. Pero mientras yo era bombardeado con viejas sabrosas en caricaturas cuando era chamaco, la infancia de muchos otros fue en el ámbito de los videojuegos. Hola, soy yo, el Silkson sale en febrero, esta vez hablando temas que a nadie le importa excepto a mí, en este caso vine a hablar nuevamente sobre los videojuegos, no es la primera ni última vez que lo hago, y si bien he dicho que no soy gamer, o sea ya me jodería que aparte de otaku fan de Sonic y lo kendero, también saliera gamer para la cerecita del pastel. Vamos gamer, es mejor que todas esas tres cuevadas, sí o no chat. Por cierto, yo iba a hacer un video, recuerdan un iceberg de los comerciales de videojuegos, pero al final fue tanto contenido que me dio flojera. Lo siento chat. Silkson sale mañana, ustedes tengan fe. Pero como en todo videojuego, existen maneras de promocionarlo, hoy en día hay muchísimas, pero en los años 89... Tadeo es nuestro Silkson en Wion, dijo que haría Iceberg este año, llevamos medio año y pues... T.D.U. payaso. A ver, todavía no se acaba el año, se viene Iceberg, hicieron black saludazos, pero T.D.U. y que lo haga, no reaccionándolo. Cuenta, sin el acceso tan grande como lo es el internet en la gente, los comerciales en televisión sobre los jueguitos eran necesarios para que un videojuego sea conocido para posibles consumidores. Obvio, habían otras formas, pero los comerciales eran de las maneras más efectivas. Así que simplemente hoy nos sentaremos en ese sofá viejo de ahí y veremos algunos comerciales viejitos y raros sobre videojuegos, para ver cómo era la esencia de los jueguitos en esos años. Estos son los comerciales... ¿De qué me hablas, Seth? Estos son los comerciales raros... ¿De qué me hablas? Chicos, ¿saben que ya tengo para jugar celular y transmitirlo? ¿Sale a jugar eso después, sí o no, Seth? ¿General Tablos? Por no, General Tablos, no me refería a ese tipo de esencia. Así que empecemos esta odisea de una vez. El T-D-Y-U son puras promesas que no cumple. Todas esas palabras mágicas eran falsas T-D-Y-U Polar Sad. Dije algún día, y todavía quedan varios días de mi vida, o eso espero. Tú confía. ¿Estás cómodo? Tomaré eso como un sí. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Qué bien pasa, ma? Me lo prometió Pokémon y Dark Souls y cumplió. Es verdad, yo traje Pokémon y Dark Souls luego de años. Así que, tengan feo, no digas eso que te mufas. Wow, sí que me falta culturizarme del lore de Kirby porque quitando el chiste pedorro que Kirby mata dioses por un pastel. No recuerdo que el mejor amigo de Kirby sea un dedo gigante, y un poquito raro ese mensaje del final donde dice que tocarse es bueno. ¿Qué onda con Nintendo? ¿Qué mierda? No, no, por eso lo dice. ¿Touching es... Toc... Espérate, ¿qué? ...gigante, y un poquito raro ese mensaje del final donde dice que tocarse es bueno. Y más sabiendo que al final el dedo y Kirby pasan por un camino de arcoiris. Oh, no. Nintendo, me adelantó a su época, dicen. Es por el mes del orgullo, chicos. Pues es porque es el mes del orgullo. Bueno, no veo qué juego podría promocionar esto, pero no es en un mal escenario. Muchos hombres también desearían estar... El antiguo chat se cansó de esperar el iceberg y tuvieron que contratar a uno nuevo TD, Yehu Kirby. Ten fe, va a venir. Soy Logan, o eso creo. Nintendo siendo basado antes de que existiera el término basado. Esperen que aquí hay otro. Y este me parece que es peor que el anterior. Juego podría promocionar esto, pero no es en un mal escenario. Muchos hombres también desearían estar sentados al lado de una gótica culona. Eh, viejo, podrías darle espacio a la... Oye, creo que te andas pa... Ah, que era de Luis Manson. ¿Y eso qué tenía que ver con Luis Manson? De la nada... Pero, pero, ¿alguien que me explique la relación de esto con Luis Manson? Te de furro. Si algún día te veo en persona. Te quería pedir una foto, no me digas algún día. Lorex, ¿se imaginan que pase eso? Alguien me encuentra. Dije, te de yo... Un furia fotito. Yo digo, algún día te confío. La vida es... Luigi Tinieblas, el señor de la oscuridad. Ojo. Es un juego. No ese tipo de juego, señorita. Kill... Life's... Again... ¿Un juego de vida? ¿Cómo se traduce eso? La vida es un juego. La vida es un juego. Claro, es que, claro. Life is a game. Soy imbécil. Mi inglés. Ah, 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 ah. No sé por qué pensé que la apóstrofe con la S era otra cosa. Dios mío. De vez en cuando traduzco cosas increíbles. Y otras veces una simple letra me loquea toda la cabeza. No ese tipo de juego, señorito. A menos que esto sea un prólogo a un juego donde eres un prisionero en una cárcel. ¿Cuándo es demasiado, demasiado? Para descubrir, hemos cramado todo en Super Mario World 2, Yoshi's Island. ¿No habías comido en un mes o qué, compadre? Al cabo que ni quería comer. ¿Me explican cómo esto sirve para promocionar Yoshi's Island? Perdón. Entiendo la analogía de que el juego ofrece muchas cosas para quienes lo jueguen, pero no es normal que un comercial a la televisión pública de un juego cuyo público mayormente son niños, un tipo coma tanto que... ¡Qué asco! Momento mil maneras de morir. Esto ya lo había visto, no sé en qué iceberg, pero... ¡Qué asco! Igual no. Volverlo a ver. Ahora, gente. ¿En Nintendo hay más chicos niños o hay más chicos adultos? Porque a mí se me hace que hay más niños en Sony y en Xbox que en Nintendo. Yo estoy loco. Su estómago explote y haga un chiquero en todo el lugar. Lo típico que quieres desayunar en tu restaurante favorito y un cabrón se llena hasta expl... No me sorprende que luego de esto hicieran una versión censurada y menos explícita del comercial. El abuelo de mi cocado a bocado. Tremendos hijos de pu... Referencia, dice. Em, yo no puse esa música. ¿En serio? Muy bien, estoy confundido. ¿Qué es esto que intentan promocionar? No me jodas. Chicos. ¿Chat, esto es real? ¿Chat, esto es real? ¡Qué asco! ¿Qué rico? ¿Cómo que qué rico? ¡Ah, la bestia, chico! No, no, no. Esto obviamente no es real. Ha de ser broma. Mmm, eso es rico. Ah, por supuesto, Mario Tenis. Que en un partido amistoso de tenis, tengas que beberte el agua salida de las mierdas de un baño público, debe ser una manera muy inteligente de promocionar tu juego. Los de Nintendo en la época del 64 sin duda eran unos genios del marketing. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? Alguien que me explique fuera de bromas, ¿cuál es la relación de esto con Mario Tenis? Dipsy Gamer, saludazos. No tiene sentido para nada. Espero que hayan recuperado ganancias luego de tirar el presupuesto de este comercial al caño. A ver, este comercial es el más normal de lo que hemos visto hasta ahora. Y al menos sabemos que tiene algo de relación, que, no sé, de que juegas a ser Yoshi en la vida real. Claro, una publicidad sobre Yoshi. Creo que ya sabemos cómo es. Ahora explícame qué culpa tenía el pobre gato para que le quitaras un pedazote de su pelaje de un lengüetazo, ¿eh? La última vez que vi que alguien se pasó de cariñoso lamiendo un gato, fue con el alcalde en Las chicas superpoderosas. Y eso que esto era un chiste de doble sentido. ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Oh, no. Seré directo contigo. Ese enemigo es mucho más poderoso que tú. Por eso te pido que esperes un poco más, por favor. Que me espere. Grábate esto. Los títulos para Nintendo 64 más vendidos y más buscados se identifican con el sello dorado de Player's Choice. Detente y retienta mi misión. No sentirás temor. Lo siento, siempre vivo atemorizado. No fracasarás. Siempre fracaso en todo lo que hago. Fracasado, fracasado. No dormirás. Es Picoro. Por eso puso aquel fragmento de Picoro. Bueno, eso ya lo hago. No harás sufrir. Tranquilo, yo soy el único que sufre. Hay algo que no cuadra en este comercial. No es el hecho de que aparezca un Mario en una fiesta de unos chicos, que los vecinos hayan llamado a la policía, o que estos chicos estén jugando Mario Party, sino que lo andan disfrutando y no se están cagando a trompadas. Entonces... Gente, pero yo juego Mario Party tampoco es para que se molesten de verdad. No, no, no. Ustedes de verdad se molestan. Yo se lo jugué Mario Party unas dos veces. En la casa de un amigo, obviamente. Y no me llegué a pelear así. Era puro hueveo. Eso sí, mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Te regalan estrellas por las huevas constantemente. No has jugado el 2. Gente, pero... Hay que ganar. ¿Y por qué robar está mal? Si aquí en Letán todos robamos. Habla por ti, dice. O sea, sí, pero... No te robas los tesoros de un hombre. Entonces, si solo lo andan gozando porque llamaron a la policía, tendría más sentido si estos cabrones estuvieran dándose vergasos, ¿no? ¡Pero soy yo! ¡Mario! Sí, claro. Eso dice lo juez. Eh, eh, está bien. No se estrese. Tome aire. A ver, chicos. Intenten predecir. ¿Esta publicidad o este comercial a qué videojuego hace referencia? ¿O a qué videojuego quiere publicitar? ¿O a qué videojuego quiere publicitar? ¿A cuál juego? No sé. Doctor Simulator. Doctor Mario. ¿Por qué es por el Nintendo ahora que lo pienso? Y bien, ahora... Xbox. ¿Qué fue? Claro que para Wii Sports XD es obvio. ¿Qué? ¿Concurso de deporte? ¿Quién vota el hijo? ¿Compañero de velocidad? ¿Compañero de distancia? Así nació Superman. Muy bien, ahora tú. Y en las últimas noticias, un bebé desnudo volador se ha reportado en diferentes países. Algunos dicen que es un bebé, otros un hombre en sus treintas. Lo único que podemos estar claros es que la cuca de su mamá es un proyectil letal y que su padre debe ser un hombre muy contento. Detalles a la son. ¿Qué? ¿Qué se supone que hace referencia o publicita este juego? El bebé que creció sin comer. Bueno, habrá crecido en cuestión de segundos, ¿no? ¿De qué juego era? Pelotudo. ¿Era para que lo menciones? Es el de Life is Short. Ah. El de Life is Short. Ah, ¿qué será? Déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano. Que yo nunca he tomado parte en él. Seguro que eso es lo único que te revienta. Tu cabezota parece que también lo hará. La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Ah, hablan de la luna. O sea, a lo mejor eso es como publicidad quizás a un mundo futurista donde humanos y aliens se juntaron y salieron mestizos, ¿me entiendes? De razas. Así como nosotros, como los delatan. Puede ser que sea publicidad a eso. Barrio. Los costos para ir a la luna o cualquier parte del espacio no es que sean accesibles para cualquiera, sino ya. Materia gris. Él, ¿sabes? Ya estuviera viviendo en el planeta Amazonia donde me matarían por Snooze. Temputador a sentenciarlos. ¡A morir! ¡Por Snooze! ¡Sí! ¿Qué eres, gay? Espabila. Es el mes del orgullo. ¿Qué? Espabila. Ha llegado el momento de hacer. Experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre. Riqueza mental. PlayStation. Pues más que riqueza, debes ser millonaria mentalmente para tener semejante caco. Pero. ¿En qué momento publicitan algo de PlayStation? Era de PlayStation por lo de abajo, ¿vieron? Pero. ¿Qué publicitaban? ¿Una consola? Bueno. Espabila, tío. Para tener semejante caco. Oh, hola, amiguito. ¿Qué vienes a promocionar? ¡Fáltalo, Fantasy 4! Ah, claro. Final Fantasy 4. Porque eso tiene sentido. Aunque. Bueno. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Con qué funcione? Lo importante es que se muestre el juego. Lo demás es opcional, supongo. Es como los comerciales de Guillermo del Toro de Canal 5. Bien perturbadores, pero curiosos. No sé, yo no veo televisión, recuerden. Bueno, nunca he jugado ninguno. Así que seguramente solo los fans de la saga podrán responderme el significado de esto. Si eres... ¿Alguien me explique eso de Final Fantasy? Yo con esa publicidad sí me compro el juego. A ver, con Pucho 2 funciona. Nadie lee la televisión. Nadie ve, en todo caso diría. Fan de Final... ¿Alguien de aquí aún ve la televisión? Yo solamente veo que mis padres... Bueno, aparte de mis padres, mi hermano la usa para ver las noticias. Pero de ahí casi nada más. A veces... No, no, ya no, no. ¿Televisión qué es eso? Solo veo fútbol. Ah, y por el fútbol, claro. Solo cuando pasan películas. O sea, solo para el fútbol y ya está. Para el fútbol y noticias debería ser. A veces para ver el T.D.U. Pero parece su lero PC, ¿no? Cado de esto. Si eres fan de Final Fantasy, o como mínimo eres español, puedes dejar el contexto aquí en los comentarios. Es verdad ese meme que todo español ama Final Fantasy. Oh, genial. Otro comercial de... Unbeatable. Unbeatable. Aquí está la referencia en C.O.N. Chat. Comercial de... You cannot beat us. ¿De Nintendo? ¿Qué? Estoy consciente de eso. Todavía hay agentes de Nintendo tocando a mi puerta desde que hablé de la película de Mario. ¿Quién? El plomero que llamo. Ni siquiera nos bañamos en esta casa conchetumas. You cannot beat us. Muy bien, por como entiendo están mostrando villanos y antagonistas de videojuegos de Nintendo. Comprendo el concepto, pero que son estos modelos sacados de AliExpress. Es que me dices que este en vez de ser Bowser es un yósico nelósico todomadreado, te lo creo. Y aparte está este ambiente de animación 3D primitiva de la época lo que causa que esas miradas muertas de los personajes le causen 17 traumas irreversibles al... El búho de Duolín. Todos esos bichos son de juegos conocidos, pero este sí es original del comercial, ¿no? Este es como el más representativo y es original del comercial. A los niños australianos que lo hayan visto. We are Nintendo. We can't order us. You cannot beat us. Pues los vencí en teoría, pues supere su música. Un comercial de un minuto y pico en una música de 10 minutazos. Hey hombre, ¿qué tal? ¿Andas perdido? ¿Entraste ya a esos famosos backrooms que todos hablaban hace varios meses? Yo también quisiera saberlo. ¿Eh? ¿Eh, mola? ¿Interrumpo algo? Welcome to the third place. ¿Tercer lugar? ¿Y eso qué caraj? Ah, claro, es la PS2. ¿Y cómo se supone que me venderían una PlayStation 2 con ese comercial? Más bien me... ¿Cuál es la relación? Yo no entiendo. Creo que Zefra explica todo el contexto. Debe haber un contexto... Por lo cual... Esto se relaciona con la PlayStation 2. ...dieron una nueva fuente de pesadillas. ¿Qué tenemos? 26 años. Varón. Estaba en su casa tirado en el suelo. Perfectamente podría ser yo un sábado por la tarde. Hipotermia. Paro cardíaco. Costillas rotas. Quemaduras graves. Heridas de... ¡Ala! Anoya con esta. ¡La mierda! Todo le pasó de tipo. ¡Wow! TD Junior Old E ha donado un dólar. Goo Goo Gaga acabo de nacer. Dame comida. No, TD Junior. No existe, se entiende. Gracias por el dólar igual. No sé si algún día mi hijo exista de verdad, chicos. Ya les dije que no. Estoy seguro si voy a tener alguno. Eso no. ¿Ha dicho algo? Game Mother. Konami presenta tu aventura más peligrosa. Metal. Imagínate, te estás muriendo y tú dices, game over. Yo quiero morir así. ¡A la bestia! Todavía transpira los botones de PlayStation. Serían unas épicas últimas palabras. Eso diré cuando esté por morir. Snake. Snake. Y ya. Lo dejaron morir solo porque el pobre andaba jugando Metal Gear Solid. O sea que si un día quiero jugar el Metal Gear Rising me encontrarán hecho pedacitos en el suelo. Pero hablando serio, en el hipotético caso de Q tengas un hijo, ¿cómo lo llamarías? T-D-Y-U-Crash-Watt. No lo sé, ¿verdad? No he pensado en esas cosas. Ya en su momento tocará buscar en internet nombres genéricos. Sería uno para mí, sería un nombre genérico. No me gusta que el nombre resalte. Genérico de la zona, ¿no? T-D-D-E-I-T-O. No, eso jamás. ¿Cómo que nombres genéricos? Tú imagínate llamar a tu hijo o hija a un nombre muy, muy raro para la zona. No creo que sea buena idea. En absoluto. Miguel, Carla, nombres normales. Está bien. Carla, está bien. Es por el último. ¿Qué zona? No te voy a responder eso. Casi lo digo. Kevin, Brian. Bueno, esos nombres y yo misi... Están por los memes. Bueno, de hecho, Kevin suena chévere. El Pepe. ¿Qué pasó? Yo quería nombrar el hijo de mi perro Gualdir, pero todos estaban en Contralolot 3 en Vapecara Triste. Ah, bueno, de perros no sé, la verdad. No tengo ni idea. Si es varón Crash, si es mujer Coco. ¡Jamás! Igual existirá alguna persona que se llame el Crush. Pero Crash en inglés es choque, o sea, de choque automovilístico, ¿no? Ah, bueno, ya fue. Gualdir como Saenz, Lolot 3, Dab. Sí, ya sé que te referías al jugador de alianza. Digo, este es una pendejada, pero mejor no lo digo. Mejor no lo digo. Son raros y ya está. Nadie se puede mirar casualmente en una plaza sin que todos andén armados, ¿eh? ¡Eh, referencia a Usa! Digo este. ¡Ay, los actores cómo estarán riéndose! Que se llame Kuto Guadalupe Superstars. ¡Ah, referencia a su rolón! Aún se acuerdan. Voy a llamarle Kilian Creo a mi perro Lolot 3 Dab. Creo que los perros pueden tener más libertad con los nombres. Sé lo que están algunos pensando. Kilian Mbappé. Muy largo, ¿no? No, no fue grabado en Estados Unidos, sino en Ar... El Ceph y yo pensamos igual. Pensamos igual, bueno... Bueno, pensamos todos igual, creo yo. Todos pensamos igual. Si no en Argentina. ¡Che! Hay incluso otro comercial de un supuesto casting para este comercial que fue descartado, pero es tan involuntariamente hilarante que... Simplemente deben verlo. Están estando, apunten, salen, todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Atentos, con toda la energía. ¡Disparen, vamos! Tres días después. ¡Disparando! ¡Suerte! ¡Ha llegado tu hora! Sí, ya era hora. ¿Cuál es el juego? Dime cuál es el juego, por favor. Por fin viene el nuevo pack Super Mario All Stars. La consola Super Nintendo y cuatro juegos nuevos por 28.990 p***as. ¿Y dónde voy a conseguir tantas? ¿Me ves ca... Esto fue por un Mario Super Stars, pero... ¿Pero qué tiene que ver esto con disparos? ¿Qué? ¿Podrías Metal Gear Solid 1? Seguramente si... Puede ser alerta para bits el PAPAPAPA. ¿Les gustaría que lo ponga? Puede ser que fue Metal Gear Solid, este, la verdad. No, no lo descarto. Hay muchas posibilidades. Cara de proxeneta, ¿o qué? ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota! Por fin Nintendo. No estaba hablando, no estaba hablando. ¿Tao qué? ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota! ¡Eres un fenómeno! ¿Espera qué? ¡Game Boy! ¿Qué? ¿Una música que dice que eres un fenómeno por jugar videojuegos? ¡LH! ¡Saludazos! ¡Eres un fenómeno! Oye, ¿y ese insulto tan gratuito? ¡Game Boy! ¡Eres un fenómeno! Ya sé que soy uno, pero no era necesario decirme el guadacara. Y esta reunión de changos, ¿cuántos monos habrán contratado para este comercial, o será solo uno multiplicado varias veces? ¡Donkey Kong Land 3! ¡Para Game Boy y Game Boy Poké! ¡Ee, muy bonito el comercial, pero no supera al de Donkey Kongs, siendo literalmente aplastado por una Game Boy! ¡JS, JS, J, si justo cuando sale el NEC, eres un fenómeno XD! Yo no lo quise decir, Chad, es que de ahí de verdad van a pensar que somos racistas. ¡No lo somos! Piensen normal, tengan la mente limpia, Chad. Eso sí lo vimos todo. No creo que nuestro matrimonio hubiera sobrevivido. Creo que nuestro maravilloso ha sobrevivido. Fue realmente horrible. Ambos de nosotros nos mantuvimos todo bien hasta que uno de nosotros se explotara. ¡Ey, estúpido! ¿Qué tipo de comida era eso? Muy bien, tratemos de adivinar cuál juego encajaría con este tema. Este es por 40 años de macaroni y chile. Sí, sí le... Para desfugar tu rabia, le metes un combo ahí, un perfecto. Llegar a ser... ¡Oh, qué! Bueno, pero... No, iba a decir otra pendeja. No, no lo digas, te veo yo, no lo digas, no lo digas. Menos mal. No van a saber qué iba a decir, ni de broma. Hacer eso serían también 40 años, pero en la cárcel. Gracias, Tekken 3. ¡Qué bonita pareja! Bueno, esa es toda la televisión que mi mente puede aguantar. Como el matrimonio del Kevin y la Brittany. Aquí tenemos una Brittany, por cierto. Morirme otros dos meses. Espero que hayan disfrutado del video y que... Ah, que Seth también hace video cada dos meses. Le seba a YouTube. Recuerden siempre disfrutar de este hobby tan bonito como lo son los videojuegos. A menos que, de nuevo, juegues LOL. Ahí es mejor mantener distancia. Adiós. ¿Quién de acá juega LOL, chat? Bueno, otro buen videazo del chef. Ya te vimos, Fritan, y dicen. Referencia. Yo no. No. No.